La pequeña ciudad de Ferguson, en Missouri, vivió su quinta noche de protestas por la muerte de un joven negro desarmado a manos de un oficial blanco el sábado pasado. Un acontecimiento que reaviva el sensible debate del racismo en Estados Unidos. El presidente Barack Obama hizo este jueves un llamado a la calma y pidió mesura a las fuerzas del orden. Aunque los relatos sobre la muerte del joven de 18 años difieren, testigos aseguraron a AFP que Brown trató de entregarse a las autoridades. Después del tiroteo el chico huye y empieza a escapar del policía. El policía le sigue, continúa disparando y el cuerpo del chico se sacudió, como si lo hubiera dado, y después de que su cuerpo se sacudiera se gira, alza las manos y el policía tan solo continúa caminando hacia él y le dispara hasta que cae. La policía desplegó efectivos para contener la violencia, que tiene lugar en el estado de Missouri desde el pasado domingo, después de una ceremonia en memoria de Brown. Según la policía, el adolescente fue abatido después de agredir a un agente y tratar de robarle su arma.